Soy yo, soy yo, soy yo Soy agua planta, cielo, casa, planta Soy mar atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezcladas con cosas humanas Como te explico, cosas mundanas Fui niña con una terta, techo, manta Me espiero, cuco, grito, llanto, raza Después mezclaron las palabras O se escapaban las miradas Algo pasó, no entendí nada Vamos, decime, contame todo lo que a vos Te está pasando ahora Porque si no, cuando está el alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se llamara Hablar mirándose a los ojos Haga lo que se pueda afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas Soy pan, soy pa, soy mas, soy el que está por acá No quiero más de lo que puedas dar Hoy se te da, hoy se te quita Igual que con la margarita Igual que el mar Igual la vida, la vida, la vida Vamos, decime, contame todo lo que a vos Te está pasando ahora Porque si no, cuando está el alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se pueda afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas, 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 nuevas Nuevas, 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 nuevas Nuevas Cosas nuevas, 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 las, nuevas, las, 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 las